En esta oportunidad nos damos cita en el gran salón del Centro Empresarial y Recreativo El Cubo de Colsubsidio en la ciudad de Bogotá. Les agradecemos su colaboración apagando sus celulares y equipos de audio o programándolos en modo silencio. El Servicio Geológico Colombiano, entidad de ciencia y tecnología, abscrita al Ministerio de Minas y Energía, responsable del conocimiento geológico del territorio nacional, la evaluación y el monitoreo de las amenazas de origen geológico, la investigación científica básica y aplicada del potencial de los recursos del subsuelo y la gestión segura de materiales nucleares y radioactivos del país, se complace en convertir durante este simposio la presentación de destacadas conferencias sobre el alcance de las actividades y logros del Servicio Geológico Colombiano, así como adelantos en estudios geológicos e investigaciones de más alto nivel a cargo de reconocidos técnicos y científicos en ciencias de la Tierra a nivel nacional e internacional, quienes se congregarán con ustedes a lo largo de esta semana. Nos acompañan en la mesa principal el Ministro de Minas y Energía, Doctor Germán Arce Zapata, la Directora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias, Doctora Yanede Yijá Tobar, el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, AXMI, y también del Director del Servicio Geológico Mexicano, Doctor Raúl Cruz Ríos, el Secretario de la Asociación de Servicios Geológicos y Minería Iberoamericanos, AXMI, Doctor Vicente Gabaldón, el Secretario General de la Asociación de los Servicios Geológicos Europeos EurogeoService, Doctor Luca de Micheli, y el Director General del Servicio Geológico Colombiano, Doctor Oscar Paredes Zapata. También nos acompañan en este recinto otros miembros del Consejo Directivo del Servicio Geológico Colombiano, el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Doctor Orlando Belandias de Púlveda, la Presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Doctora Silvana Avide Daza, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Doctor Carlos Iván Márquez Pérez, y el Director General de la Dirección General Marítima, Dimar, Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas. Es un honor para el Servicio Geológico Colombiano reunir a directores y representantes de los servicios geológicos de América y de Europa para compartir las últimas investigaciones en ciencias de la Tierra. Le damos un saludo especial a líderes del conocimiento geológico a nivel mundial, como el Doctor Roland O'Henri, Presidente de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, al Doctor Stan Finney, Presidente de la Comisión Internacional Estatigráfica, Doctor Phil Rossi, Presidente de la Comisión del Mapa Geológico del Mundo, y a la Doctora Adriana Ocampo Uria, Directora Ejecutiva del Programa de Ciencias de la NASA, quienes nos honran con su presencia el día de hoy. Extendemos este saludo a los directores técnicos del Servicio Geológico Colombiano, así como a los representantes de 256 entidades entre públicas y privadas, ministerios, universidades, institutos de investigación, ciencia y tecnología, entidades de riesgo y prevención de desastres, firmas de consultoría de geología, minería y petróleo, profesionales en el campo de las ciencias de la tierra y estudiantes. Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos a la ceremonia de inauguración del Simposio Servicio Geológico Colombiano, 100 años de producción científica al servicio de los colombianos, evento en el que conmemoraremos el trabajo que desde 1916 ha realizado la entidad encargada de la geología oficial de Colombia. A continuación, iniciaremos este encuentro técnico y científico entonando las notas marciales del himno nacional a nuestra República de Colombia, los invitamos a ponerse de pie para entonar las notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Pueden tomar asiento. A continuación, palabras del Ministro de Minas y Energía, Dr. Germán Arce Zapata. Invitamos al señor ministro, presidente del Consejo Directivo del Servicio Geológico Colombiano, quien dará las palabras de apertura de este simposio. Doctor Arce Zapata, ministro, muy buenos días, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo quiero arrancar por saludar a Oscar, pues por miles de razones. Uno, por haber organizado este evento. Oscar ha sido un acucioso director del Servicio Geológico en estos años y porque además me permite ahorrarme el protocolo, porque tiene tanta gente invitada de tal calibre que nos gastaríamos estos minutos saludándolos a cada uno de ustedes. Creo que eso muestra, uno, la calidad de invitados que tenemos en este evento y dos, la calidad del trabajo que Oscar ha venido haciendo en el Servicio Geológico. Sé que al final de estas jornadas el resultado va a mostrar, digamos, la precisión, el detalle y la entrega con la que Oscar ha venido manejando esta agenda y quiero arrancar por felicitarlo, por felicitarlo en estos 100 años del Servicio Geológico y por agradecerle esta oportunidad. A la doctora Adriana Ocampo, que soy fan de ella en la distancia, la voy a saludar especialmente por su condición de colombiana. Eso se lo merece con la enorme gratitud de tenerla aquí. A Janet, que ha venido dirigiendo Colciencias con mucho tino y que sé que entiende la labor y la importancia de lo que hemos venido haciendo en el sector, en el Servicio Geológico y en la producción científica de este país. Gracias por acompañarnos a los distinguidos miembros de la Junta Directiva. Bueno, yo solo voy a hacer unas referencias, digamos, muy rápidas de lo que ha pasado en seis años de los 100 años del Servicio Geológico, que es la historia que yo conozco. Yo sé que vamos a tener la oportunidad de hablar un poco de qué ha pasado de 1916 aquí. Sí, y solo lo quiero hacer para hacer algunas precisiones y contarles cuál ha sido la agenda con la que la Administración Santos, en estos seis años larguitos, ha venido trabajando en la producción científica del país y en la reestructuración de la institucionalidad, no solo del sector de minas y energía, sino de los demás productores de conocimiento en Colombia. Primero, nosotros arrancamos dentro del proceso de reestructuración del sector mineroenergético en el año 2010-2011, que es cuando arranca la Administración, con una premisa básica, es el conocimiento del subsuelo. Cuando les digo arrancamos con unas reformas de esta Administración, parte del trabajo se había hecho en la década anterior por las administraciones anteriores, particularmente en hidrocarburos, que se habían hecho unas reformas muy importantes a mediados de la década anterior, que abrieron el camino en la discusión con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y lo que eso significó para el sector de petróleos del país. Pero la apuesta grande de conocimiento del subsuelo realmente la empezamos a hacer en el año 2011, con esa reforma del Estado que inició la Administración Santos. Solo para darles algunas cifras de dónde estábamos parados en el año 2010. El cubrimiento del territorio nacional en ese momento era de un 48% en términos de calidad de la cartografía digital que teníamos, un 30% del conocimiento geoquímico, un 5% en términos de información geofísica para prospección de recursos minerales. Esa es la línea base. Ahí arrancamos en el 2010. Ahora les voy a contar un poquito qué hemos logrado en estos años. Bueno, esa reforma administrativa del Estado nos permitió tomar tres grandes decisiones en este sector, en el sector que yo tengo el honor de dirigir hoy. El primero fue convertir el antiguo Ingeo Minas en el Servicio Geológico Colombiano como un instituto de ciencia y tecnología. Ese no era el concepto que teníamos del Ingeo Minas en el pasado. Y esa, digamos, esa acción se materializa cuando se adscribe además al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, razón clave por la cual tenemos la presencia hoy de Colciencias aquí. Se hizo la creación de la Agencia Nacional de Minería. Por aquí nos está acompañando Silvana, que ha venido haciendo también un trabajo extraordinario en la agencia, donde se definieron unas competencias. Una cosa es administrar el recurso y otra cosa es producir el conocimiento. Nosotros habíamos hecho una movida con la reforma del 2006 en el sector de petróleos, le habíamos dado la administración del recurso y la producción del conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero la segunda decisión fue separar eso y entregarle toda la información que se ha construido por casi 60 años, originalmente en Ecopetrol, posteriormente la Agencia Nacional de Hidrocarburos y hoy todo ese conocimiento científico que se había producido está en manos del Servicio Geológico. Esa es una segunda importante decisión en el año 2011, que es cuando se ejecuta esto. Y la tercera, pues la que les acabo de mencionar, de la ANH. En estas cosas, una cosa es tener una idea y otra cosa es materializarla. Cuando nosotros empezamos a hablar de la reforma entre el 10 y el 11, nos imaginábamos un mundo, uno de los grandes cuellos de botella y obstáculos en esa discusión era cómo financiábamos la producción de conocimiento científico. Hicimos una reforma constitucional para el Sistema General de Regalías, hicimos una reforma legal en el año 2011, que asignó una porción de los recursos que se producen en royalties, en regalías, tanto hidrocarburos como minería, para asegurar que tendríamos una fuente para financiar esa producción de conocimiento. Porque esto es chicken and egg, o sea, esto, siempre la discusión es si no conozco, entonces no exploro, y si no exploro, entonces no genero las rentas. Y nosotros rompimos un poquito ese dilema, generándole una asignación de recursos con las reformas al sistema, o sea, sin un total del 2%, el total de la producción, que ha sido no solamente importante, sino muy relevante en el alcance de las metas de estos últimos años, porque el conocimiento no se produce sin invertir en el conocimiento. Y yo creo que esa decisión de la reforma al Sistema General de Regalías nos permitió generar una fuente, y esa fuente ha empezado a dar resultados durante estos primeros años de ejecución de la política. Para darles un ejemplo, la ampliación de la cobertura geológica, que les conté hace un minuto que la línea va a ser un 48%, hoy vamos en un 71% del Torrio Nacional a escala de unos 100 mil. Es decir, prácticamente subimos un 50% en unos pocos años, el avance, por ejemplo, en la cobertura geofísica, pasamos de un 3% a un 52% en términos de investigación potencial de recursos minerales en el territorio nacional. La cobertura en información geoquímica detallada llegó a un 44%, cuando estábamos arrancando de un 5% en el año 2010. En términos de mapas de amenaza, y saludo a los amigos también de la Unidad Nacional de Decisión del Riesgo, que saben la importancia de lo que ha sido adquirir este conocimiento, en el cual pasamos a un 100% de cobertura en el conocimiento de fenómenos de remoción en masa, que además son absolutamente críticos en el diseño de una de las apuestas de esta administración, que ha sido la ampliación de la infraestructura nacional a través del programa de vías de 4G. Este es un país de una geología diversa, múltiple, de unas cordilleras jóvenes, que plantean el reto de diseñar buenas obras, que aguanten, uno, la geología que tenemos y dos, los embates del cambio climático. Yo creo que tener el nivel de conocimiento que hemos empezado a construir en ese frente nos ayuda además a hacer mejor inversión pública, con mejor planeación, con mejores diseños y mucho más preparada para esas condiciones de riesgos que se materializan y se han materializado en algunos de los picos de cambio climático que hemos vivido. Hemos avanzado en la validación de los modelos hidrogeológicos conceptuales del territorio, con un énfasis particular en regiones afectadas por cambio climático. Hemos avanzado en la investigación en geoquímica ambiental, que nos permite una cosa que va a ser muy importante en ese nuevo país que estamos tratando de construir, es en la planificación y el uso del suelo en el territorio, el entendimiento de qué tenemos y cómo podemos organizar el desarrollo territorial. Hemos avanzado muchísimo en la capacidad de monitoreo de la actividad sísmica, volcánica y de formaciones de corteza. La doctora Calvache sabe la diferencia entre tener y no tener información para monitorear toda esta actividad en un país con esta geología que tenemos, con esta bendición de geología que tenemos. Y bueno, hemos avanzado en muchísimos frentes. Yo quisiera resaltar lo que hemos logrado, tenemos mucho camino por recorrer, este es un país lleno de ambiciones, llenos de proyectos, llenos de deseos, llenos de esperanza, hoy más que nunca llenos de esperanza, pero el conocimiento geológico, además del aporte científico que tiene, tiene un poder enorme y es cómo nos ayuda en la transformación de esas actividades que estamos haciendo en el territorio. El territorio es el eje de las apuestas que hemos hecho hacia el futuro, la paz nos plantea ese reto. El posconflicto, el desarrollo de los acuerdos, la definición de cuál es ese país que queremos de aquí en adelante, va a estar apalancado en la capacidad que tengamos de ordenar el territorio. Y el conocimiento es uno de esos elementos que necesitamos tener en la ecuación, porque uno no puede planear lo que no conoce, uno no puede ordenar un territorio que no sabe cómo se comporta, se vuelve un poquito intuitivo lo que se hace a nivel territorial, hicimos unas enormes reformas en el 91 con la Constitución, y sólo hasta ahorita estamos empezando a encontrar y a desarrollar los instrumentos con los cuales vamos a ordenar las actividades, tanto las actividades de esta industria como las demás actividades que generan impacto en el uso del suelo y en el uso del territorio, y yo creo que la nueva lógica es la lógica de ponernos de acuerdo, es la lógica de concurrir, es la lógica de entender cómo le ofrecemos una oportunidad de desarrollo a este país en el largo plazo, que nos permita atender las necesidades de los colombianos, que nos permita construir un país nuevo, distinto, en el que dejemos de matarnos por la tierra o por la riqueza, y empecemos a dialogar y a construir para alcanzar esos objetivos que todos como sociedad queremos. Al doctor Paredes, de nuevo, muchas gracias, mis felicitaciones por estos años de trabajo y de sacrificio, que sé que han sido grandes, y les deseo todo el éxito en esta jornada, espero que tengan unos días muy fructíferos, no sólo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista personal, individual, que aprovechen y hablen con estos invitados de tan alto nivel que vamos a tener, que aprendan, uno a veces aprende más en un café en el pasillo, que en varias horas de clase no pierdan esta oportunidad, a los extranjeros, bienvenidos a Colombia, espero que tengan una muy, muy feliz estadía, y esperamos verlos mucho, muchas veces más aquí, aportándole de nuevo a la agenda de desarrollo de este país. Mil y mil gracias. Gracias, señor ministro. A continuación, palabras de la directora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, doctora Yané de Yijá Tobar. Le damos la bienvenida a la doctora de Colciencias y miembro del Consejo Directivo del Servicio Geológico Colombiano. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Muy buenos días. Me uno a la felicitación que hacía el ministro de Minas y Energía al doctor Paredes por haber realmente hecho posible un evento de el mayor nivel. Muy impresionado. Cuando llegué y me presentaron a todos los asistentes, le dije impresionante que haya venido gente de todos los lugares del mundo. Y de verdad que para nosotros es un verdadero honor contar con la presencia de científicos muy importantes o quienes lideran en sus respectivos países un tema que es tan relevante para el país y que con seguridad también es relevante para sus propios países. A Adriana Ocampo también un agradecimiento muy especial porque además esta tarde tenemos un evento organizado con Adriana y con niños colombianos que todos sueñan con trabajar en la NASA y ver a una colombiana que ha logrado llegar a un lugar tan destacado en una institución como esa realmente nos hace felices a nosotros pero también con seguridad será un motivo de inspiración para muchos de estos niños. Entonces, otra fan de Adriana Ocampo que además nos permitió contar con ella esta tarde. Ministro, si quieres lo invitamos para que vea la charla de Adriana en la tarde que con seguridad va a estar maravillosa. Nuevamente, de verdad, agradecimiento a todos por esto y nuevamente a todo el equipo del Servicio Geológico por hacer esto posible. Yo no voy a hablar de alguna manera tan específico del tema de geosciencias pero sí del tema científico del país y la relevancia que tiene, la importancia que tiene hoy en día. Colombia como país ha entendido y de alguna manera ha sido un proceso de varios años que el conocimiento tiene que estar permeando la base de nuestro desarrollo. El ministro hacía referencia a una reforma que se hizo hace unos años. En el año 2011 inició la reforma y terminó en el 2012 que con ello tenemos el 10% de las regalías del sector minero energético van a nutrir un fondo que es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa es una primera gran señal de hacia dónde el presidente Santos ha querido encaminar de alguna manera el conocimiento y el desarrollo del país. Y gran parte de lo que tenemos como reto quienes estamos hoy en día en el gobierno es mirar cómo logramos que esa oportunidad que tenemos se convierta en una realidad para el país y logremos la meta que tenemos en Colombia hoy. y es ser uno de los tres países más innovadores en el sentido más amplio de América Latina en el año 2025. Esa ha sido la gran meta que nos hemos puesto. Pero es una meta que claramente arranca de unos desafíos muy importantes que tenemos en varios temas y en varias áreas del conocimiento. Uno de ellos tiene que ver con el talento humano. Hoy entendemos, y creo que todos los países del mundo lo han entendido, que nada de esto es posible si no tenemos el talento humano en la cantidad y la calidad adecuada. Hoy Colombia tiene solo 6.6 PHDs por millón de habitantes. La tasa en América Latina es de 37. Aunque lo vamos a poner al día muy rápido porque estamos dando mil becas doctorales al año. Entonces, de alguna manera es un gran desafío, pero tenemos también un plan y una ruta crítica para poder lograrlo. En unos años vamos a empezar a ver graduarse un montón de PHDs en áreas del conocimiento que son relevantes para el país y que con seguridad a que estas cifras mejoren dramáticamente. Entonces, ahí hay un primer gran tema y es si queremos ser unos tres más innovadores tenemos un gran reto que ya estamos poniendo en marcha. Un segundo gran tema y yo aplaudo mucho el día de hoy porque aquí esto básicamente lo que celebramos es 100 años de producción de conocimiento. 100 años de producción de conocimiento relevante para el país pero necesitamos producir más conocimiento en Colombia. La investigación y el desarrollo en el país hasta hace muy pocos años seguía siendo muy baja. Todavía lo es, pero ya la curva es incremental. La tendencia en el país es una tendencia positiva. En Colombia solamente invertimos el 0.2% de nuestro PIB en investigación y desarrollo. En países de la OCDE ese promedio es de más del 2% del PIB. Entonces, ahí también tenemos que incrementar pero temas como los recursos de las regalías han ido ayudando a que eso vaya incrementando de una manera especial. Curiosamente, en el 2014, antes de eso, era un programa que estaba dentro de otros programas pero no tenía un protagonismo especial. Hoy tiene un protagonismo especial y a raíz de entender de alguna manera los retos y desafíos que tiene ese programa nacional de investigación hemos entendido la importancia de formar capital humano que lo hemos venido haciendo. Necesitamos más. En todas las áreas de conocimiento necesitamos mucho más capital humano para empezar a tener impacto, el impacto adecuado. Y yo siempre arranco por ahí el capital humano. Que no se nos olvide que sin la gente adecuada muy poco pasa en nuestros respectivos países. Entonces, con este programa hemos entendido básicamente la brecha que tenemos y se ha venido formando gente de la mano de este programa nacional. Se han financiado proyectos de investigación 27 en los últimos años. Para mí son muy pocos. Yo creo que realmente tenemos no solamente que avanzar en el número sino en la complejidad, en la multidisciplinariedad también de esos programas. Digamos que Geosciencias articule a muchas otras áreas porque finalmente hacia allá se mueve la ciencia en el mundo. No solamente una disciplina zona sino una disciplina que de alguna manera llame la atención de otras y juntos articuladamente logren sacar temas adelante. También hemos logrado crear la Red Nacional de Laboratorios de Geosciencias que también ha sido muy relevante porque ha articulado a muchos de los que están haciendo ciencia y generando conocimiento en el sector y mucho de alguna manera es lo que todavía falta. Ya se han hecho algunas cosas pero realmente mucho falta todavía en esta y en muchas otras disciplinas en el país. Pero el compromiso es total. El compromiso además sobre todo de hacer que este conocimiento y que los investigadores miren que uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país es que los investigadores colombianos empiecen a ser protagonistas y que empiecen a ser reconocidos como protagonistas. Yo creo que hoy lo son porque además conozco el trabajo de muchos de ellos desde conciencias entendemos el aporte que le hacen al desarrollo del país pero todavía le falta a los colombianos entender cuál es ese verdadero aporte que hacen, ese verdadero impacto que pueden tener en muchos de los temas de desarrollo futuro de Colombia. Entonces también hacer que la labor del investigador se resalte en gran medida es parte de lo que queremos con Adriana esta tarde que a través de escoger científicos colombianos que han de alguna manera liderado cosas muy importantes no solamente en el mundo sino también en Colombia niños y jóvenes empiecen a entender el valor que tiene un investigador y la investigación en la sociedad y que si queremos llegar a un lugar diferente con seguridad este será un trabajo importante que tendremos que hacer y en donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Entonces nuevamente decir que hoy estamos celebrando 100 años de ciencias 100 años de conocimiento que es lo que celebramos todos los días en conciencias y que es lo que creemos todos los días en conciencias y que ojalá este esfuerzo siga adelante que eso que ustedes han logrado de tener a la mejor gente en el servicio geológico a liderar cosas realmente importantes del país se pueda seguir haciendo que el compromiso de conciencias está para apoyarlos que los recursos tendrán que ir apareciendo porque creemos que siempre el recurso sigue la estrategia sigue la visión y parte de lo que tenemos en este país hoy en día es la visión y la estrategia y ojalá esos recursos lleguen para poder hacer que esta área sea una de las tantas que nos ayude a ser uno de los tres más innovadores en América Latina en el año 2025. La Paz nos abre muchas oportunidades para esto y esperamos que eso sea un gran logro del país en muy pocos años. Muchas gracias. Gracias doctora Yanet Continuando con nuestro acto de instalación el doctor Oscar Paredes Zapata director general del servicio geológico colombiano se dirige a ustedes. Doctor Paredes muy buenos días bienvenido. Muchísimas gracias reitero la bienvenida a todos los asistentes internacionales nacionales y de manera particular a los estudiantes de ciencias de la tierra que aquí se encuentran presentes que ellos sabrán de llevar el cambio generacional que en este sector se necesita. bienvenidos. Debo aclarar simplemente la presentación de la doctora Adriana Ocampo a la que hacía la señora directora de colciencias es un evento privado que tenemos en el auditorio del servicio geológico con 130 niños de unas escuelas de Cazucá para que la doctora Adriana Ocampo les genere todo el aspecto de innovación y les siembre esa semilla del pensamiento creativo. Nuestra agenda al terminar este evento en breves minutos inicia con la presentación de la doctora Ocampo que es la que tenemos prevista. Yo no tengo tanta capacidad de improvisar voy a procurar leer rápidamente algo que he escrito en compañía del equipo de dirección del servicio geológico. Los eventos con que en el día de hoy se da inicio a la conmemoración de los 100 años del servicio geológico colombiano se constituyen en un acontecimiento muy relevante en la vida institucional de la entidad en el avance de las ciencias de la tierra en Colombia y para el desarrollo económico y social de nuestro país. Una demostración de esta relevancia lo representa la calidad de los invitados y asistentes a este simposio. Damos la bienvenida a los mil asistentes que acogieron la invitación del servicio geológico colombiano y que representan a la academia centros de investigación entidades gubernamentales firmas de ingeniería y de consulta gremios empresas del sector minero energético asimismo nos honran con su presencia directores y colegas de otros servicios geológicos de países de América como Estados Unidos México Costa Rica Honduras Guatemala Cuba República Dominicana Ecuador Perú Chile Argentina y Brasil y de Europa como España Reino Unido Alemania y Holanda nos acompañan también los presidentes de la Comisión del Mapa Geológico del Mundo la Comisión Internacional de Estratigrafía y de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y representantes de organismos internacionales como el Instituto de Ciencias de la Tierra la NASA el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian las Asociaciones de Servicios Geológicos de Iberoamérica AXMI y de Europa Euro Geo Surveys asociaciones a través de las cuales en el último año se vienen construyendo espacios de cooperación científica técnica y representantes de agencias del Sistema de Naciones Unidas de USAID y del Banco Mundial también la calidad de los conferencistas nacionales incluyendo los científicos del Servicio Geológico e Internacionales reconocidos por sus contribuciones a las ciencias a nivel mundial confirman la excelencia de este evento científico con que esta entidad conmemora su primer centenario en forma paralela a este simposio se llevará a cabo la 22 Asamblea de la Asociación de Servicios Geológicos Iberoamericanos incluyendo el taller titulado acciones y propuestas de los servicios geológicos aplicables al ordenamiento territorial y sesión conjunta de Euryo Soilbert denominada cooperación científico-técnica internacional en ciencias de la tierra alternativas de financiación adicionalmente sesión conjunta con el simposio en el desarrollo de la sesión especial cooperación internacional científico-técnica para ordenamiento territorial en beneficio de la comunidad igualmente el Servicio Geológico colombiano suscribirá convenios bilaterales de cooperación entre el Instituto Geológico y Minero de España IGME y con el Servicio Geológico Minero Argentina CEGEMAR asimismo el Servicio Geológico colombiano llevará a cabo sesiones de trabajo bilaterales con la directora general del Servicio Geológico de los Estados Unidos para profundizar en los lazos de cooperación científica que desde hace varias décadas mantienen ambas entidades también también como ustedes pueden observar al ingreso de este recinto estamos presentando la exposición que se ha denominado 100 momentos de sublime belleza que corresponde a 100 fotografías tomadas por los científicos y técnicos del Servicio Geológico colombiano encargados de hacer el monitoreo de la actividad vulcanológica de los 32 volcanes activos identificados en el territorio colombiano y que tan solo son una pequeña muestra del espléndido paisaje de nuestro país mención especial debo hacer sobre la exposición ubicada también en el hall de acceso a este recinto relativa a la vida y obra del geólogo español José Rollo y Gómez quien a mediados del siglo pasado llegó a Colombia y quien con su experiencia en nuestro territorio avanzó en el conocimiento geológico estratigráfico y palenteológico y cuyo legado es la formación del Museo Geológico de Colombia el cual lleva sobre esta cooperación especial se referirá en la tarde de hoy un hijo científico de esta cooperación como él mismo lo ha expresado el geólogo doctor Jorge Sivis Llovera director del Instituto Geológico y Minero de España en su intervención denominada la participación española en la geología colombiana historia de un beneficio mutuo con con propósito de dejar un testimonio excepcional de los logros y del que hacer institucionar en los 100 años de existencia del servicio geológico colombiano desde que se constituyó mediante la ley 83 del 22 de diciembre de 1916 como comisión científica nacional hasta el año 1938 en el que se transformó en servicio geológico nacional el cual operó hasta el año 1968 cuando se creó el instituto nacional de investigaciones geológico mineras y geominas nombre con el que continuó operando hasta noviembre de 2011 cuando se transformó en servicio geológico colombiano como se denomina en la actualidad es que en el marco de las actividades de celebración del centenario se da a la luz el libro el servicio geológico colombiano 1916 2016 100 años al Colombia cuyo autor es el doctor Armando Espinoza Vaquero una copia de este libro les será entregada a los asistentes durante el simposio para lograr el desarrollo económico y social del país es fundamental conocer su territorio desde el potencial de los recursos naturales que alberga el subsuelo incluyendo minerales hidrocarburos y aguas subterráneas hasta las amenazas de origen geológico como sismos erupciones conocimiento es fundamental para el adecuado planeamiento del uso del territorio con miras a mitigar riesgos sobre la vida humana y la infraestructura así como para optimizar el uso de los recursos naturales y con ello generar mejoras en la calidad de vida de la población no podemos desconocer que todos los artefactos dispositivos equipos y máquinas que se usan en el mundo contemporáneo incorporan algún metal o mineral que estuvo millones de años durmiendo en el interior de la corteza terrestre para ilustrar esta aseveración con base en datos de la asociación de servicios geológicos europeos euro geosorbe según la cual se requieren 60 toneladas de agregados para construir una casa en un carro hay más de 15 mil componentes minerales una persona usa 16 toneladas de minerales por no renovables pasará de los 45 billones actuales a 140 billones de toneladas estas cifras ponen de presente que para el desarrollo económico y social del país es absolutamente relevante la investigación geoscientífica para la identificación del potencial de recursos existentes en el territorio nacional desde su creación en diciembre de 1916 la tarea fundamental del servicio geológico colombiano ha sido la de avanzar en el levantamiento de este conocimiento indispensable para el desarrollo del país en efecto la creación de la comisión científica nacional primer nombre del hoy servicio geológico colombiano buscó dar respuesta a las necesidades del país relacionadas con la exploración de su territorio en busca de los recursos minerales dado el desabastecimiento de materias primas como el carbón hierro y cemento que como consecuencia del estallido de la primera guerra mundial no le era posible continuar importando hoy resulta impensable que hace un siglo colombia uno de los países con mayor potencial carbonífero del mundo importaba el carbón para poner en marcha su incipiente red ferroviaria ciertamente producto de los estudios adelantados por la comisión científica nacional así como de las primeras investigaciones sobre el potencial de hierro y calizas lideradas por el servicio geológico nacional se dio inicio a los grandes proyectos industriales en el país con la creación de cementos boyacá y acerías pas del río la explotación de roca fosfórica en el huila los estudios geológicos básicos para la construcción de represas hidroeléctricas el trazado de carreteras y vías férreas se debe destacar especialmente los estudios básicos efectuados a inicios de la década de los 40 sobre los carbones del cerrejón por parte del geólogo víctor openheim cuando en sus informes mencionaba que son de gran interés económico para ser desarrollados el servicio geológico nacional y el instituto de fomento industrial se interesaron en el tema y se iniciaron los estudios que más tarde fueron completados por Enrique Jehovac que culminarían con el desarrollo de la gran minería del carbón en la guajira de igual forma como lo señalaba ya el ministro de minas y energía este simposio es el escenario ideal para conocer el gran avance que en todos los campos de las geosciencias ha tenido esta institución y en particular en el tema de las amenazas geológicas y sus implicaciones en la mitigación de los riesgos asociados con la ocurrencia de estos fenómenos naturales y del rol que como generador de conocimiento científico cumple el servicio geológico colombiano frente al sistema nacional de gestión de riesgo de desastres en particular en el tema de remociones en masa dado que estos fenómenos se han exacerbado por los efectos del cambio climático en fin son tan valiosos y variados los aportes que esta institución ha efectuado en estos últimos 100 años que el simposio que hoy se instala se ha denominado servicio geológico colombiano 100 años de producción científica al servicio de los colombianos pero no basta con generar la información en desarrollo de su quehacer institucional como lo señalaba el entonces director del servicio geológico nacional doctor benjamín alvarado en el informe de gestión correspondiente al periodo 1940 1941 al referirse a la divulgación de los resultados de los trabajos de investigaciones adelantados por la comisión científica nacional y posteriormente por el servicio geológico nacional cuando decía en la actualidad reposan en el archivo del servicio más de 100 informes inéditos que ningún servicio le prestan al país en el lugar donde están igual cosa puede decirse en relación con muchos informes publicados en boletines memorias y hoy agotados hasta aquí la transcripción de lo que decía el doctor alvarado la preocupación del doctor alvarado sigue siendo vigente en el sentido que todos los estudios e investigaciones que ha realizado y continuará adelantando el servicio geológico colombiano deben ser difundidos y socializados en las instancias pertinentes la academia y la comunidad en general para que sean de verdadera utilidad para el país generándose los procesos de apropiación social del conocimiento es justamente con este ánimo que el servicio geológico colombiano viene adelantando desde el año 2013 la implementación de la arquitectura empresarial que le permita haciendo un uso eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones y mediante la adopción y adaptación de normas estándares y especificaciones internacionales garantizar que toda la información geoscientífica levantada en ejercicio de sus funciones misionales esté integrada correctamente almacenada y fácilmente disponible permitiendo a quien así lo desee usar compartir y desarrollar los conocimientos generados por el servicio geológico en cumplimiento de su misión no quisiera terminar esta intervención sin hacer referencia a que esta institución tiene que continuar siendo una organización flexible y dinámica para seguir adaptándose a las necesidades y requerimientos de la sociedad colombiana como lo ha hecho a lo largo de su primer siglo de existencia para este propósito debo resaltar la importancia que tiene el que la institución pueda contar con un régimen específico de carrera administrativa por ciencia y tecnología que le permita atraer retener y promover el desarrollo del personal científico indispensable para el cumplimiento de la función institucional a este respecto debo hacer un reconocimiento a todos los servidores públicos que durante 100 años han contribuido con su capacidad científica y su esfuerzo diario en la construcción de la institucionalidad que hoy existe y de manera particular a los actuales servidores públicos de la entidad que tienen el desafío de preparar a las nuevas generaciones y así transferir a la posteridad de estos conocimientos para que la entidad continúe cumpliendo su meritoria actividad mil gracias muchísimas gracias doctor paredes la sociedad colombiana de geología y el consejo profesional de geología se han querido unir a este homenaje de 100 años de investigación geoscientífica en colombia entregando una mención al servicio al servicio geológico colombiano invitamos a la doctora clemencia gómez gonzález vice presidenta de la sociedad colombiana de geología y el doctor orlando navas camacho presidente del consejo profesional de geología quienes harán entrega de este reconocimiento buenos días me tomo la respetuosa vocería de la sociedad colombiana de geología y del consejo profesional de geología para como geóloga manifestar nuestro orgullo de celebración de estos 100 años del servicio geológico colombiano pese al desconocimiento del público general de lo que hace un geólogo y su importancia para el país nuestra labor silenciosa y a veces desconocida ha contribuido al desarrollo del mismo cartografía geológica agua ordenamiento territorial amenaza vulnerabilidad y riesgo recursos minero energéticos y muchas cosas más constituyen el quehacer de nuestra profesión estimados geólogos ingenieros geólogos y geoscientíficos el país nos necesita queremos promover la idea que desde la sociedad colombiana de geología estamos impulsando un geólogo en cada municipio de colombia como eje de desarrollo del territorio necesitamos un geólogo que contribuya con conocimiento técnico para construir una política pública coherente con nuestra labor geológica esperamos no tomar nosotros 100 años para ver realidad este sueño muchas gracias me permito leer el contenido de la placa que dice así la sociedad colombiana de geología y el consejo profesional de geología al servicio geológico colombiano en conmemoración de los 100 años de producción científica al servicio de los colombianos 1916-2016 firman alberto ocho a llarsa presidente de la sociedad orlando navas camacho presidente del consejo bogotá distrito capital junio 27 de dos mil dieciséis gracias gracias doctora clemencia y doctora de navas de igual manera el instituto de hidrología meteorología y estudios ambientales de colombia y de am entidad que trabaja coordinadamente con el servicio geológico colombiano en diferentes proyectos por todo el territorio nacional entregará un reconocimiento al servicio geológico colombiano invitamos al doctor omar franco torres director general del ideam a hacer esta entrega disculpas su director de el ideam el doctor omar varga muy buenos días el ideam desde luego participa de esta importante con conmemoración y hace un reconocimiento al servicio geológico colombiano la placa la estaremos entregando el doctor paredes en el curso del día estoy improvisando en este momento porque no estamos preparados para eso pero pero agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá como geólogo y como amigo del servicio geológico colombiano no te preocupes el día miércoles si quieres dile a omar que aprovechamos un espacio de un minuto en el teatro colón para recibirla en el público ok y aparte nuestro director que está contigo y estará el miércoles allá precisamente muchas gracias de esta forma damos por culminada la ceremonia de inauguración del simposio servicio geológico colombiano 100 años de producción científica al servicio de los colombianos dada la complejidad de la agenda y el alto número de participantes para su eficaz realización se requiere del cumplimiento estricto de los tiempos establecidos razón por la cual agradecemos su puntualidad que permita el cumplimiento de la programación establecida les recordamos que nuestra primera conferencia magistral nuevos horizontes exploración a los límites del sistema solar a cargo de la doctora adriana adriana ocampo uria directora del programa de ciencias de la nasa se hará en español pero se proyectará un vídeo en inglés razón por la cual queremos recordarles que el simposio tendrá traducción simultánea quienes lo requieran pueden solicitar sus audífonos antes de ingresar nuevamente al recinto a continuación los invitamos a disfrutar de un receso para tomar un café a la salida de este auditorio y nuevamente a las 10 y 15 de la mañana daremos inicio a la agenda académica programada para el día de hoy estuvo con ustedes en la presentación y conducción leoncio bravo bernal muchas gracias